Ok, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a ver, con la rama ya todos, con la rama ya ¡Hey! 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 ¡Eso es! Que se escuche el grito de la rama ¡Hey! 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 Sigue la rama, la rama con fuerza ¿Dónde está la rama? ¿Dónde está los caballeros? Ay, no, papá, es un grito ¿Qué grito tan triste? Dale, escena Otra vez, ¿Dónde está la rama? Bueno, muchachos Vamos pues, a sacar Ese corazón fuerte ¡No está los caballeros! Ahora sí, ahora sí Última vez, compañeros, nos estáis Unilla ¿Dónde está la rama? Ahora, esta es la delegación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!